Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a de todos juegos, el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Monster Jam Steel Titans 2 Ya puedo confirmarles algunas diferencias con respecto al juego, a la primera edición, a Monster Jam Steel Titans 1 Ya verifique que en la 1 no puedes controlar la dirección de las ruedas traseras como si puedes hacerlo en esta versión del juego Lo cual es súper genial porque con el stick derecho en la versión 1 cambiabas o movías la cámara Pero aquí mueves las llantas o la dirección trasera, mira, puedes manejar independientemente la dirección delantera o trasera Y hacer movimientos muy extraños como este o hacer unas curvas cerradas así Ahora, hay otra cosa que he visto en este juego que puedes cambiar la cámara de varias maneras Mientras estás manejando Si presionas los botones superiores, el botón derecho superior, dejas apretado y mueves los botones de dirección Puedes cambiar hacia la izquierda, haces un acercamiento y hacia la derecha haces un alejamiento Si haces hacia arriba o hacia atrás, o hacia abajo mejor dicho No, este es el acercamiento y el alejamiento, mira, hacia adelante o mejor haces hacia arriba Te acercas hacia abajo, te alejas Pero derecha e izquierda, mira, parece que fuera igual Pero en realidad lo que estás haciendo es cambiando el ángulo de visión O mejor dicho, la distancia focal de la cámara Abarcando un área mayor o menor de visibilidad Lo cual es interesante Entonces, tú puedes cambiar de esta manera la visión Y con el botón izquierdo lo que puedes hacer es cambiar la orientación Si quieres apuntar desde la izquierda, desde la derecha, más hacia arriba, más hacia abajo Y esta orientación que va a tener la cámara es con la que te vas a quedar mientras juegas Bastante interesante, la verdad Si quieres personalizar la forma en la que juegas y miras la pantalla Ok, les comento que ya he desbloqueado a este nuevo camion monstruo Es el del perrito Lo que tenía que hacer era ganar algunas carreras No, lo que hice fue conseguir tocar las fichas secretas en el juego Después de esto, aún no logro descifrar ¿Qué debo de hacer con esos signos de interrogación? En serio He llegado a estas zonas Que están por acá Sale un sonido raro Pero... ¿Ves? Suena así, pero no entiendo qué debo de hacer Miren qué genial, hay un doble arco iris Un doble rainbow Ay, ¿qué pasó? Creo que estaba fuera de... Fuera del límite Oh, no me di cuenta Espérate, espérate, espérate ¿Estaba fuera del límite? Déjame ver, déjame ver si pasa algo Fuera del límite, ¿sí? No, 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 no Nada, pero no sé por qué ¿Por qué me hizo aparecer en otro lado? Pero en fin Es lo que aún no entiendo qué debo de... Ah, me caí al agua Pero quiero... Miércoles Eso es lo que pasa cuando Sale fuera del límite Del mapa Y el juego te tumba Y te regresa Lejitos, lejitos Hay una cosa que no me gusta Es la animación del agua Ya les comenté en el primer episodio Es inexistente No salpica el agua Podrían haberle hecho No sé El efecto del agua, ¿no? Pero sí, como les comentaba No entiendo todavía Qué hay que hacer con eso De la criatura Dice, hay una langosta Que supuestamente está escondida ¿O qué? ¿Tengo que tocarla? ¿O qué? Tengo que buscar algo Pero... Por acá... Mira, supuestamente por acá Debería de haber algo O es que tengo que romper algo O tocar algo oculto por acá Que según esto me dice Aunque no, aunque no En serio No encuentro nada Y he dado vueltas por todos lados Así que no sé Sigo sin entender Cómo Desbloquear más Más camiones Probablemente hay algo Hay algo arriba, ¿no? Como dicen Vamos a ver si es que hay algo Aunque lo dudo Pero Ahí arriba no veo nada Acá arriba Podría haber Aunque no creo No, ni siquiera puedo Dar la vuelta Y en tachas de basura Tampoco Así que No se me ocurre nada aún Lo que podría hacer Sería cambiar la vista ¿No? ¿Ya? Y tratar de Tratar de visualizar Si hay algún Truco por acá Que no esté viendo O sea En el techo, ¿no? No, no veo nada En el techo De estas casitas Así que Lo que vamos a hacer ahora Es ir al capítulo Número 2 Seleccionamos Nuestro vehículo Yo estuve Avanzando Bastante Con Con los starters Así que Mi Mi camioncito Este de acá Que está bien En power Ese es el que voy a utilizar Para Este segundo capítulo Así que Este Ah ya Destrucción Destrucción Cronometrada Vamos a ver Este es uno de esos episodios O esos eventos En los que tenemos Que romperlo todo No sé si estamos en práctica No, no Ya estamos ya En el momento de destrucción Ahí con todos A romperlo Todo A romperlo Que no se escape nada No me digas Que me faltó Este tiempo Ah, no Este es práctica Ya, pero Para tener una idea Me ha faltado Un minuto Creo que Probablemente Si lo hacemos Voy a tratar de romper Lo más rápido posible Esto es todo Romper todo Eso Para acá Que Romper todo No, 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 no Apurate Que se acaba El tiempo Cronado Hay que romper Todo Lo más rápido posible Todo Todo Rompe No me digas Que me va a faltar Tiempo Miércoles Me va a faltar Tiempo No Rompí Todo Demonios Ah, bueno Creo que son Oh ¿Qué? ¿Desbloqueé? ¿Desbloqueé? Oh, genial Los desbloqueados Pero tengo Un nuevo Camión monstruo El del autobús Escolar Me encanta Me encanta Voy a cambiar De camión ¿Cómo cambio de camión? No, esta es la cámara Creo que tengo que ir acá Tengo para acá A cambiar de camioncito A ver Cambio de vehículo Ahora sí Este Este Baja A ver Wow Que genial Nuevo camión monstruo Ahí está Chévere La miércoles Qué gravazo Qué gravazo Wow Me parece que este Este sí pica Pero de los Bienvenidos Chévere Chévere A ver Vamos al colegio Vámonos Para el colegio Ahora sí Tumbar los árboles Alá Miércoles Está Bravazo Oh En primera persona También se ve bien chévere ¿Eh? ¿Para qué? Solo que No veo ni miércoles En serio No veo nada ¿Cómo? ¿Cómo? No, en serio ¿Cómo miércoles Vas a manejar así? No se puede manejar así Es imposible manejar así No se ve nada Cámara, cámara Puedo cambiar la cámara No puede ser así Está Se ve raro Ya Y esta cámara No, cambié por un costado Yo creo que ahora sí puedo ver Este en primera persona A ver Ahora sí Ahí está Ahora sí veo Pues Primera persona Ya veo ya Genial 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 Pero bueno Esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio Soy amigos Nos vemos Hasta la próxima Saludos